¿Qué es lo que me molesta? Porque consciente o no, yo elijo siempre. Aprendí a no esperar nada a cambio. El amor no es una negociación. Aprendí a no sacrificarme por nadie. El sacrificio siempre espera algo a cambio. Siempre espera recompensa y luego se decepciona. El sacrificio no es amor, ya que se actúa en él, y es una fuerza universal que no espera nada a cambio. Aprendí que habita en mí una absoluta libertad interior, que soy libre para decidir con quiénes quiero estar y con quiénes no. Que la vida es un disfrute y no un padecimiento, y que desde mi libre albedrío puedo decidir. Que mi guía interior son mis sensaciones de agrado y desagrado. Esa alerta que te dice, salte de aquí. Con la toma de conciencia aprendí a liberarme de etiquetas y caretas. Ser auténtico a mi sentir, así como aprendí a retirarme a tiempo de los lugares donde no soy bienvenido, porque comprendo que no todos somos el todo. Aprendí que las almas nos unimos por vibraciones, que todas ellas en conjunto a la mía, sincronizamos un espacio vital, cuidamos nuestra energía, crecemos, crecemos juntos, más aún, evolucionamos. Aprendí a dejar más rápido las tristezas, broncas y enojos. Ya no me quedo acampando ahí. Elijo cambiar el curso de mis emociones, haciendo cosas que me gustan o viendo personas que me estimulen, ya que sólo el amor y la bondad aportan plenitud. Aprendí a salirme de todo aquello que me aleje de la paz, el equilibrio, el amor, la fe, la esperanza y la caridad. Aprendí a buscar las causas emocionales de mis enfermedades y tomar cartas en el asunto, cambiando de percepción, transformando mi vida si es necesario. Así eso implique cambios radicales que me incomoden. Esto fue gracias a escucharme, a respetar mi voz interior, esa guía que sabe lo que más me conviene para mi crecimiento. La toma de conciencia me enseñó a ser más intuitivo que racional. La razón calcula, mide, especula, pero no sabe. Mi corazón es una flecha directa que va hacia el camino acertado para mi evolución. La toma de conciencia me enseñó que el mago soy yo y que la magia existe en cada palabra, en cada verbo, en cada acción prodigada con amor.